Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En el día de hoy queremos poner en el debate el poder del motoconcho en la República Dominicana. Para los que no saben, el motoconcho es una actividad donde la gente transporta personas a cambio de un pago. Es algo especial de la República Dominicana, que nace en el 89, 1989, cuando las empresas del Estado cierran, la gente buscó una alternativa de cómo ganarse la vida. Existen en el país más de 1.400.000 motocicletas, de las cuales un promedio de 700.000 se dedican al motoconcho en toda la provincia, en las 30 provincias, convirtiéndose en una fuente de trabajo quizá mayor que la misma zona franca. Estos motoconchos consumen diariamente un promedio de dos galones de gasolina, pagando 1.92 pesos de impuestos cada uno. Y no reciben ningún beneficio. A las empresas grandes se les dan facilidades o exoneraciones de combustible. Este sector no recibe nada. Como tampoco recibe de los fondos de compensaciones para los choferes, siempre son excluidos de toda actividad de gobierno. Estos motoconchos no gozan de seguridad social. No hay un fondo de protección para los motoconchos. Dejándolos al intemperie, tampoco tienen seguro del gobierno, sino que cada quien se defiende como pueda. Estos trabajadores del motoconcho ayudan a la seguridad ciudadana, porque dejan al hombre, la mujer y el estudiante en su propia casa, desde que lo deja el carro hasta su propia casa, evitándolo, que sean atracados o le pase cualquier cosa. Los motoconchos no se han dado cuenta el poder que tienen en la República Dominicana. Un millón cuatrocientas mil personas dedicadas al motoconcho y a los mensajeros puede cambiar el gobierno. Porque cada uno tiene un promedio de tres personas que sumado en votos harían más de tres millones de votos que puede cambiar gobierno, senadores, alcaldes y diputados. ¿Qué pasa en la actualidad? Que el motoconcho no se ha dado cuenta del poder que tiene. No ha logrado tener una organización fuerte que lo agrupe y lo represente y que pueda negociar ese poder que tiene el motoconcho. Existen varios sindicatos de motoconchitas, varias asociaciones que trabajan por sí solos organizando al motoconcho, llevándole un proceso de educación haciendo algo por ello. Pero se necesita más. Se necesita la unidad absoluta de este sector para que reclame su derecho ante el gobierno. Si a los choferes le dan beneficio, a los motoconchos hay que dárselos. Si a las empresas grandes le dan exoneraciones, a los motoconchos hay que dárselos. Porque son parte de la economía dominicana. Si a los motoconchos tuvieran una unidad y dejaran de comprar cinco días de gasolina, el gobierno perdería millones y millones de pesos. Y tendría la obligación de llamar a este sector para un acuerdo. El motoconcho necesita un fondo de pensiones, una casa club que le permita cuando muere un compañero poderle dar la última morada, tener un programa de entierro del último día para cuando pase un accidente y un motoconcho muera, pueda ser enterado dignamente. El motoconcho necesita a nivel nacional que sean dotados de su licencia de conducir para cuando pase un accidente no tengan que salir corriendo porque no tengan licencia o no tengan seguro. debe haber un respeto de parte de la MED para esos hombres y mujeres que trabajan se puedan dejar tranquilos, que se busquen su comida sin tener que llevárseles su motocicleta y hacerlo pagar grandes cuotas de impuestos. Todo esto será posible cuando el motoconcho se organice y conozco el programa que tienen algunas centrales sindicales para organizar este sector y que desde hace mucho vienen trabajando con ello en el proceso de organización en el proceso de educación para que sean responsables cuando guíen, para que sean ciudadanos buenos y decintes y que su trabajo sea de calidad. Hay que seguir trabajando para que el sector logre la verdadera organización y entiendan su poder a nivel político y a nivel social. Cuando los motoconchos decidan ejercer su poder, usted verá cambios en la política porque con su voto pueden cambiar al presidente, a los diputados, a todos, a los síndicos porque de ellos dependen cada uno cinco personas y ese poder se puede lograr. Esperamos que el gobierno de Luis Abinader tome en cuenta este sector que ayuda a la economía que ayuda a la seguridad ciudadana, que la policía respete el trabajo de esta gente, que se organice de una forma tal que sea un ejemplo para toda Latinoamérica, que sea un ejemplo, una marca de la República Dominicana porque el motoconcho lleva la comida a muchos dominicanos y necesitamos que el poder del motoconcho se haga sentir cuando reclamen su derecho en la República Dominicana.